Yo te quiero para mí, por favor dime que sí Make my wish come true, all I want for Christmas is you Yo no pido mucho en las navidades, solo algo voy a pedir No me importan los regalos, underneath the Christmas tree I don't need to hang my stocking, they're upon the fireplace No me importa lo que digan, Santa Claus la va a traer Yo te quiero para mí, por favor dime que sí Make my wish come true, all I want for Christmas is you Yo no pido mucho en las navidades, I won't even wish for snow Lo único que espero es besarte, underneath the mistletoe I won't make a list and send it to the North Pole for St. Nick I won't even stay away to Hill's Magic Rain display Yo te quiero para mí, por favor dime que sí Make my wish come true, all I want for Christmas is you No sé si esta Navidad la pasa en Puerto Rico A mi abuela le digo el Sancocho está bien rico Y que me cuele, paro, paro, un poquito es poquito Y de lunes a domingo, de baranda yo te invito Nada me para si estoy contigo Because all I want for Christmas is you Sí, sí, que me adhiera Gracias Gracias Gracias